Amén. Y vivamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María. Con flores a María, con flores a María, con flores a María. Con flores a María, con flores a María, con flores a María, con flores a María. Estas son las que sobran desde tus hijos Por el más hermoso adorno de una madre Esa piedad de sus hijos Y la más bella corona que puedan depositar a sus pies Eres la de sus virtudes Sí, los líneas que tú nos pides Son la inocencia de nuestros corazones Nos esforzaremos, pues Durante el curso de este mes Consagrado tu gloria Oh Virgen Santa En conservar nuestras almas puras y sin manchas Y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas Aún la sombra misma del mal La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos Esa caridad El amor a Dios y a nuestros hermanos Nos amaremos, pues Los unos a los otros Como hijos de una misma familia Cuya madre eres Viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal En este mes bendito Procuraremos cultivar en nuestros corazones Esa es una humildad Modesta flor que te es tan querida Y con tu auxilio Y con tu auxilio llegaremos a ser puros Humildes, caritativos, pacientes y esperanzados Oh María Haz producir en el fondo de nuestros corazones Todas estas amables virtudes Que ellas broten, florezcan Y den al fin frutos de gracia Para que podamos ser un día dignos hijos Amén Además, del amor a Dios Amén Amén Hermanos Les damos la bienvenida a esta celebración Llegamos al último día de este mes de María El día de hoy Escucharemos, compartiremos y reflexionaremos juntos El texto del dogma de la Asunción Invocamos la presencia de la Trinidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Del Papa Pío XII de la Constitución Muni Fe Santissimus Deus Sobre el dogma de la Asunción Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces Y invocar la luz del Espíritu de la Verdad Para la gloria de Dios Omnipotente Que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia Para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos Y vencedor del pecado y de la muerte Para aumentar la gloria de la misma Agusta Madre Y para gozo y alegría de toda la Iglesia Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo De los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo Con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos Ser dogma divinamente revelado Que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María Terminado el curso de su vida terrenal Fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios Luego de su vida terrena Es elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial Para nosotros la Asunción significa el comienzo De una especial presencia e intervención de María En favor de la Iglesia y del mundo entero María está más presente para nosotros Porque con la Asunción se convierte en la intercesora universal Y nos señala la patria definitiva de todo creyente El final feliz de nuestras vidas en este mundo La plena estabilidad El encuentro irrevocable y consolador con nuestro Padre Dios Levantemos nuestros corazones y nuestras miradas Porque tenemos en el cielo una Madre que nos espera Para llevarnos al abrazo eterno con Dios Hermanos, con plena confianza de hijos queridos Le presentamos al Señor nuestras peticiones Que tu Santa Madre, Señor, interseara por nosotros Por la Iglesia, para que en este tiempo de Adviento Pastores y fieles nos esforcemos por vivir con esperanza y alegría Con la Navidad que se aproxima, roguemos al Señor Que tu Santa Madre, Señor, interseara por nosotros Por la paz del mundo, para que el nacimiento de Jesús que viene pronto Ilumina a los líderes de los países que están en guerra Y le pongan las armas, roguemos al Señor Que tu Santa Madre, Señor, interseara por nosotros Por los que sufren en su cuerpo y en su espíritu Y por quienes los cuidan Para que el Señor les dé paciencia y esperanza En que pronto sanarán de sus dolencias Roguemos al Señor Que tu Santa Madre, Señor, interseara por nosotros Por los hermanos, que en este momento se unen a nuestra oración Y por quienes nos han pedido que recemos por ellos Roguemos al Señor Que tu Santa Madre, Señor, interseara por nosotros Dios Todopoderoso Escucha nuestras oraciones Y prepara nuestros corazones Y nuestras almas Para que recibamos con alegría La llegada de tu Hijo esta Navidad Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Contemplamos el cuarto misterio glorioso La Asunción de María Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora En adelante todas las generaciones me llamarán feliz Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas Su nombre es Santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Haciendo tierra como en el cielo Ya no soy nuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos fallan Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ahora y a la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ahora y a la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ahora y a la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ahora y a la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ahora y a la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Hermanos En la conclusión de este mes dedicado a María Madre de nuestra esperanza Damos gracias a Dios y a la Virgen Porque nos ha permitido participar de este ejercicio de piedad En el que hemos reflexionado y rezado juntos También les damos un aplauso A quienes se preocuparon de organizar este mes de María En nuestra comunidad Y gracias a todos ustedes Por la perseverancia en asistir día a día A este encuentro con María Oh María Madre de Jesús Nuestro Salvador Y nuestra Abuela Madre Nosotros venimos a ofrecerle Con estos obsequios que colocamos a tus pies Nuestros corazones Deseosos de agradarte Y a solicitar de tu bondad Un nuevo ardor en tu santo servicio Dígnate presentarnos a tu divino Hijo Que en vista de sus méritos Y a nombre de su Santa Madre Dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud Que haga lucir con nuevo esplendor La luz de la fe Sobre los infortunados pueblos que gimen Por tanto tiempo en las primiertas de la gloria Que vuelvan hacia él Y cambien tantos corazones rebeldes Cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo Que convierta a los enemigos de su iglesia Y que el fin encienda por todas partes El fuego de su ardiente caridad Que nos forme la alegría En medio de las tribulaciones de esta vida Y de esperanza para el porvenir Amén Buenos días queridos hermanos Para mí es una alegría Poder llegar a ustedes por una invitación Y mañana como ustedes saben El 8 de diciembre celebramos A la Inmaculada Entonces vamos a salir Y vamos a hacer la procesión Desde la parroquia San Patricio A las 19 horas Salimos con Isabel la Católica Vamos al agua Y luego a la celebración de la Eucaristía En la Torre A las 20 horas Dándonos invitados Para celebrar a nuestra madre Y renovar nuestro compromiso Y nuestro amor hacia ella Gracias